... Buenas noches, la historia del siglo XIX en Andalucía... ...es la de un lento e incesante declive... ...dijo Antonio Domínguez Ortiz... ...en su discurso de investidura... ...como doctor honoris causa de la Universidad de Granada... ...hoy vamos a hablar de hechos que sucedieron... ...en la última parte, en la segunda parte de ese siglo... ...hechos como las sublevaciones de Loja o de Araal... ...o los movimientos anarquistas del marco de Jerez... ...y concretamente de la mano negra... ...para hablar de todo esto están como siempre... ...con nosotros cuatro invitados... ...don Cristóbal García Montoro, buenas noches... ...buenas noches... ...es catedrático de Historia de la Universidad de Málaga... ...y estudioso, muy estudioso de ese turbulento siglo ¿no?... ...fue un siglo complicado... ...sí, un siglo complicado ¿no?... ...pero no... ...nefasto ¿no?... ...como algunos lo consideran... ...yo me he dedicado a estudiar el siglo XIX... ...y creo que... ...hay muchas cosas positivas ¿no?... ...y... ...yo creo que en él están las bases ¿no?... ...de... ...de lo que vino después evidentemente ¿no?... ...se gestan muchísimas cosas que después... ...en el siglo XX y hasta nuestros días ¿verdad?... ...pues se van a desarrollar ¿no?... ...de manera que están los fundamentos. ... ...ya pero hay también algunas frustraciones... ...como por ejemplo... ...la revolución industrial en Andalucía que se frustra ¿no?... ...eh... ...sí hay... ...efectivamente hay... ...un fenómeno que... ...que bueno... ...hasta... ...fechas recientes no era muy conocido... ...pero que en los últimos decenios... ...sí que se ha investigado y se conoce... ...a fondo y es que Andalucía... ...tuvo un papel pionero... ...en la industrialización española... ...destacando pues en sectores tan importantes... ...como la siderurgia... ...y como la industria textil... ...fueron los sectores clave de la revolución industrial... ...y... ...y bueno pues... ...esto pues... ...luego después... ...hay un retroceso... ...hay una idea de que todo se vino abajo... ...pero bueno lo que hay... ...los altos hornos se fueron abajo... ...los altos hornos se fueron abajo... ...eso desde luego ¿no?... ...pero también hay una recomposición... ...una reorganización de los sectores industriales... ...y en fin... ...lo cierto es que el balance es que desde luego... ...Andalucía no consiguió ser una... ...región industrializada ¿verdad?... ...como otras de España o de Europa... ...se frustró aquella posibilidad... ...sí porque prácticamente o más del 70% de la población... ...era población agrícola... ...es decir que aquí... ...salvo algunos núcleos que ahora hablaremos... ...como el de Jerez ¿no?... ...donde hubo una cierta industrialización... ...sí claro esto de la industrialización... ...es muy novedoso... ...en la historia de Andalucía... ...donde el peso de lo agrario era abrumador... ...entonces claro la aparición de estos sectores pioneros... ...y en algún momento potentes... ...pues quizá haya hecho desenfocar un poco las cosas... ...pensando que... ...por ejemplo pues... ...grupos ocupados en la industrialización... ...pues eran muy amplios y no es así... ...en el conjunto de Andalucía... ...realmente lo agrario es predominante. Vamos a hablar de eso inmediatamente después... ...de ver el documental La Mano Negra... ...Paco Palacios buenas noches... Buenas noches Manolo... ...Paco es productor y director de ese documental... ...de La Mano Negra... ...con el que hoy vamos a ilustrar este programa... ...¿de verdad existió La Mano Negra?... ...o fue una chapuza, un invento del... ...del régimen del momento... ...o fue un crimen de estado... ...¿qué fue La Mano Negra?... ...lo que fue La Mano Negra o no fue... ...yo no te lo podría decir... ...los historiadores que tenemos sentados a nuestro alrededor... ...no me lo van a decir... ...para mí lo que queda claro... ...para mí lo que queda claro... ...es la necesidad que tiene el gobierno... ...los gobiernos de aquel momento... ...de desautorizar la internacional... ...los internacionalistas... ...Jerez se va a dar la primera huelga... ...se va a organizar todo una huelga... ...porque los años anteriores... ...han sido años realmente malos de cosecha... ...y el gobierno está dispuesto a acabar de aquello como sea... ...no está dispuesto... ...mientras que en otras regiones de Levante... ...o de Centro España... ...tiene una relación ya casi secular... ...con los internacionalistas... ...en Andalucía el casequismo... ...no está dispuesto a tener una relación secular... ...y entonces... ...si existió o no existió... ...nos lo van a decir hoy los historiadores... ...yo creo que no existió... ...en mi opinión... ¿Tú crees que no existió la Mano Negra? ...yo creo que no existió la Mano Negra... ...por lo menos esta Mano Negra que se plantea ahí... ...yo creo que no existió... ...hablaremos en extenso después de ver el documental... ...Digo Caro Cancelá... ...buenas noches... ...buenas noches... ...Diego es también profesor de Historia... ...de la Universidad de Cádiz... ...el natural de Trebujena... ...que es un pueblo también del marco de Jerez... ...efectivamente... ...tú has estudiado bien... ...la Andalucía de Isabel II... ...has estudiado el anarcosindicalismo... ...y concretamente has escrito... ...sobre la Mano Negra... ...¿también crees que no existió? ...no... ...yo creo que es una de las grandes incógnitas... ...de la historia contemporánea... ...no de Andalucía sino también de España... ...porque realmente... ...el debate estaría situado... ...no en el momento en el que aparece... ...sino que yo creo que había que remontarse... ...a un periodo inmediatamente anterior... ...que es el de la clandestinidad del movimiento obrero... ...que coincide con los primeros años del reinado de... ...Alfonso XII... ...cuando la primera internacional fue puesta en la ilegalidad... ...en aquel momento... ...pudo ser posible... ...que el movimiento obrero para defenderse... ...creara organizaciones secretas... ...para responder a lo que ellos entendían... ...que eran las provocaciones de los propietarios y del gobierno... ...con lo que llamaban la propaganda por el hecho... ...lo que no tiene sentido es la existencia... ...de una sociedad secreta... ...a partir del año 1881... ...cuando el gobierno liberal de Zagasta... ...permite las organizaciones obreras... ...los sucesos de la mano negra... ...ocurren entre 1882 y 1883... ...y la gran pregunta que había que hacerse... ...o que habría que hacerse... ...sería... ...¿tiene sentido... ...la existencia de una sociedad secreta... ...cuando ya el movimiento obrero podía ser legal en toda España? ...ese yo creo que es la gran incógnita... ...porque antes sí... ...antes había sociedades secretas... ...en el caso de Loja o de Aral o tal... ...claro, eran sociedades secretas... ...que en Andalucía tenían una gran tradición... ...porque realmente... ...en la España liberal de Isabel II... ...todo lo que era republicanismo estaba perseguido... ...una manera... ...que tuvieron los republicanos... ...de hacer política... ...era por un lado no llamarse republicano... ...sino llamarse demócratas... ...y por otro lado crear... ...sociedades parapolíticas... ...que camuflaban bajo una entidad obrera... ...una Atenea o un casino... ...lo que no eran más que sociedades... ...que hacían un proselitismo clandestino... ...en favor del republicanismo... ...eso es lo que organiza... ...como tú bien dicho... ...por ejemplo la revuelta del Aral de 1857... ...la revuelta de Loja de 1861... ...y luego... ...todo este movimiento oblero clandestinista... ...que va a darse entre 1874... ...después del fracaso de la Primera República... ...y 1881... ...que es cuando se legaliza... ...a las sociedades obreras... ...en aquel momento sí tenía sentido... ...la existencia de sociedades secretas obreras... ...porque entre otras cosas... ...el gobierno monárquico de la época... ...las había empujado a la clandestinidad... ...y era una manera de hacer organización... ...y de hacer... ...luchar por los intereses de los trabajadores... ...pero no en los años 80... ...claro, cuando surgen... ...los llamados escándalos de la mano negra... ...son entre finales de 1882... ...mediados de 1883... ...que son los juicios... ...y en estos años... ...cuando ya el movimiento era legal... ...el movimiento obrero... ...no tiene sentido la aparición... ...de una sociedad secreta... ...salvo que sea una secuela... ...o la existencia de algo... ...que hubiera existido anteriormente... ...y que el gobierno... ...los patronos... ...por intereses... ...como se ha dicho antes... ...de abortar una gran huelga obrera... ...que estaba preparada para la ciega... ...pues... ...prefirieran dar un escarmiento... ...a los trabajadores... ...sacándole este espantapajano". Hablaremos de eso en extenso... ...también... ...después de ver el documental... ...nuestro cuarto invitado es... ...Antonio Checa... ...buenas noches... ...Antonio es profesor... ...de Comunicación Audiovisual... ...de la Universidad de Sevilla... ...y tú has estudiado mucho... ...la prensa en el siglo XIX... ...¿cómo trataba la prensa del momento... ...los conflictos sociales... ...el anarcosindicalismo... ...los conflictos laborales... ...en el campo andaluz? Yo te diría una cosa... ...a la pregunta que tú has formulado a todos... ...si existió o no existió la mano negra... ...debíamos de saberlo... ...si la prensa de ese momento... ...hubiera cumplido con su deber... ...y hubiera investigado... ...el drama es que... ...esa prensa, el cronista, el guadalete... ...los prensos de Jerez... ...no investigan... ...inventan... ...siguen al gobierno... ...no profundizan... ...hoy podríamos tener una visión... ...de qué era... ...de qué existía realmente... ...si esos prensos de verdad... ...se hubieran molestado en investigar... ...hay un periódico... ...manuscrito... ...se llama el movimiento social... ...hay una cosita... ...pero las prensas... ...impresas... ...no investigan... ...y nos quedamos con la pregunta... ...porque ellos no han cubierto... ...era una prensa muy dependiente... ...del gobierno entonces... ...los dos diarios de Jerez... ...eran conservadores... ...el guadalete tenía una cierta tradición liberal... ...se ha conservadurizado mucho... ...la sociedad jerezana... ...a lo largo del siglo... ...es decir... ...una sociedad mucho más liberal... ...en la etapa de Mendizaba... ...es mucho más conservadora luego... ...y los periódicos reproducen... ...ese proceso de conservadurización... ...de la sociedad andaluza en general... ...pero yo diría que la prensa... ...no está a la altura de la circunstancia... ...y peor la andaluza... ...porque todavía... ...algunos periódicos de Madrid... ...se plantean... ...oye usted pero esto... ...esto es de verdad... ...este juicio... ...y la prensa andaluza... ...es la que calla... ...la gente sana... ...bueno seguramente es muy condicionada... ...no por la proximidad del... ...muy condicionada... ...porque hasta sale un periódico... ...que se llama La Mano Negra... ...que es de un oportunista... ...que juega con el nombre... ...y saca su periódico... ...para hacer negocio... ...es decir que hay una... ...complicidad de la prensa... ...con el poder visible en esos años... ...luego llegará... ...el 98... ...ya habrá una prensa en Jerez... ...en Andalucía... ...sale el martillo... ...que es socialista... ...sale la jarra... ...que es anarquista... ...son periódicos que van a durar 30 años... ...pero eso ya es el 98... ...es la otra crisis... ...no en estos años... ...en estos años hay un vacío... ...de prensa medianamente responsable... ...muy claro... ...son años muy difíciles para la prensa... ...de verdad... ...que hay más censura, etcétera... ...pero no estuvo a la altura de las circunstancias... ...bueno, son años difíciles para todos... ...no solo para... ...para la prensa, verdad... ...vamos a ver inmediatamente el documental... ...La Mano Negra... ...y a continuación vamos a comentar... ...y vamos a intentar desentrañar... ...esa gran pregunta... ...si existió o no existió... ...hasta ahora...